hola hola saludos a todos bienvenidos una vez más a este mi canal fit4nails en el día de hoy les paso a compartir mi diseño de uñas número 11 este diseño fue inspirado en una de las aves nacionales de mi país puerto rico te invito a que te quedes hasta el final para que así puedas ver y disfrutar el beauty shop vídeo de este diseño de uñas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Adiós! 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 Ahora procederé a aplicar y curar en lámpara el gel finalizador. Así es como queda este diseño luego de haber aplicado y curado en lámpara el gel finalizador. Ahora es tiempo de ver y disfrutar el beauty shop video de este diseño. ¡Adiós! 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 Esto sería todo por hoy. ¡Adiós! El beauty shop video fue una reinita que mi esposo y yo pudimos captar y grabar cuando fuimos a Puerto Rico. La reina mora reinita. La reina mora reinita es una de las aves nacional más común y abundante en Puerto Rico, el cual se alimenta de insectos y del néctar de las frutas. Hasta aquí este video. Te invito a que te suscribas a mi canal si no te has suscrito aún. Activen la campana de notificación para que no te pierdas de mis próximos videos. Recuerda de dar like y comentar abajo en los comentarios cuál es el animal nacional del país donde resides. Nos veremos en un próximo video y recuerden chicas, you always fit for nails. Bye!